A ver, levantame la mano, el pan allá, por allá, a vivirlo por allá, eso, el pan acá, bueno, dedícaselo a la G, amén. A ver, levantame la mano, el pan acá, bueno, dedícaselo a la G, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.